en este vídeo vamos a ver cómo diseñamos tablas para nuestro libro interactivo inicialmente conozcamos algunos elementos aquí tenemos una tabla la tabla tiene filas en este caso son cuatro filas cada una de esas filas que en inglés sería table row lo vamos a abreviar con tr los contenidos de la tabla las celdas lo vamos a abreviar con td y para el caso de títulos contenidos en títulos lo vamos a abreviar con th muy bien muy bien aquí tenemos varias tablas que hemos diseñado incluso que hay una cuarta y vamos a ver cómo lo logramos inicialmente las tablas vienen con unos estilos en el libro predefinidos yo aquí por ejemplo para esta tabla sencilla he puesto estos tres estilos si los quitara observemos que esta sería la forma como aparecería nuestra tabla incluso los contenidos estarían alineados a la izquierda es una tabla sencilla bordes simples y de esta manera nos aparecerían todas las tablas que diseñemos para esta primera tabla sencilla he puesto los siguientes estilos el margin left y margin right auto recordemos que lo que hace es entrar la tabla observemos y adicionalmente hemos puesto un estilo que se llama bordes colapse y lo he puesto separado de esa manera los bordes nos aparecen dobles la la tabla por defecto no aparece con este con esta separación sino de esta manera colapse que significa eso que que va a colapsar los bordes de otra manera pues en una traducción más sencilla junta los bordes de bordes dobles pasa a un solo borde incluso si lo eliminamos de allí quedaría tal como lo vemos acá muy bien ahora como escribimos los datos de la tabla es para esta tabla sencilla que tenemos acá inicialmente he puesto un ancho del 80 por ciento que igual se puede haber puesto en mis estilos pero para varias tablas que vamos a tener en nuestro libro es bueno controlar el ancho desde acá porque seguramente serán diferentes anchos y como lo hemos dicho los estilos el la alineación del contenido del texto está alineado al centro en la primera fila esta primera fila tenemos los títulos los cuales los escribimos con esta etiqueta th que llamado columna 1 otro th abro y cierro columna 2 otro th abro y cierro columna 3 la etiqueta table o table es lo que nos invoca la tabla te la abrimos acá y por aquí más abajo la estamos derrando de esta sería la primera fila los títulos de las columnas la segunda fila tenía en lugar de th o se ven que toda fila la inicio y la cierro acá y al interior de la fila tenemos tres celdas una dos y tres donde hemos puesto cualquier cosa números o datos lo mismo para la tercera fila tercera fila inicio y termino acá y dentro de esa fila hay unos datos de celda o lo que hemos llamado td inicio cierro inicio cerro cierro es muy importante que si estamos utilizando tres columnas por cada fila haga eso porque si yo eliminara por ejemplo esta poseemos lo que ocurriría si eliminaramos ese dato de esa celda nos aparecería aquí en blanco no habría datos allí dejémoslo tal como lo teníamos y de esa manera diseñamos una tabla sencilla ahora podemos modificar o ponerle estilos a los encabezados de cada columna lo que hemos llamado th y para eso vamos a utilizar el siguiente estilo o ser me lo he llamado primer estilo para tabla tipo cebra enseguida veremos por qué se llama cebra es un una nueva clase que lo he llamado cebra 1 también lo podríamos llamar tabla 1 como usted lo deseen inicio con punto y esa tabla va a tener un ancho del 100% aquí lo declaró con el 100% pero recordemos que internamente ya en las etiquetas puedo cambiar ese ancho como seguramente lo hice acá bueno el encabezado de la tabla clase cebra 1 lo defino acá pongo un fondo un color de fondo rojo observémoslo acá el color de la letra blanca alineado al centro y esto lo veremos mejor cuando estemos utilizando celdas que tengan por ejemplo imágenes o tengan o el ancho o el ancho la altura de la celda sea grande para que el texto esté alineado como lo vemos acá por ejemplo esté alineado verticalmente en el centro muy bien entonces de esa manera estamos diseñando lo que son los encabezados de columna y para que los las demás filas vayan intercambiando color y ahí de allí viene o se entiende porque lo llamamos cebra observémoslo acá azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco, se iría presentando de esa manera entonces vamos a hacer lo siguiente en la clase cebra 1 las filas todas las filas que son pares observémos que está la fila 1, fila 2 azul, fila 3, fila 4, azul para todas esas filas pares el fondo lo vamos a cambiar por este color que es un color digamos azul claro y que tiene cierta transparencia entonces eso es lo que nos permite tener este tipo de diseño entonces vemos que fue lo que hicimos para esa tabla tipo cebra 1 aquí declaro la tabla le digo que es clase cebra 1 el estilo cambié el ancho contrario a lo que tenía inicialmente acá que era de 100% lo cambié a 80% viene la columna 1, 2 y 3 y observen que ya cada fila la estoy poniendo en una sola línea de tal manera que no se nos llene como acá de muchas líneas simplemente al interior de cada línea voy poniendo los datos aquí puse otros datos y aquí otros datos por ejemplo aquí estoy poniendo expresiones matemáticas 3 medios raíz cuadrada de 32 y elevado a la x tal como aparece acá y luego puse nuevamente los mismos datos pero utilizando una expresión que les puede servir a los que están escribiendo expresiones matemáticas este large que si lo escribo con minúscula o con mayúscula la primera todas en mayúscula lo que va a hacer es agrandarnos las expresiones matemáticas como se ven acá muy bien ahí tenemos esta tabla tipo cebra 1 regresamos acá a los estilos de esta tabla para explicar un poco más lo que es este estilo tipo cebra la traducción literal de este estilo sería el enésimo niño vamos a asimilarlo como la enésima fila y en este caso como lo habíamos dicho antes nos estamos refiriendo a todas las filas pares pero igual yo puedo poner acá en lugar de este even poner 2n y sería la fila 2 donde n es un número natural la fila 4 la fila 6 y de igual manera funcionaría observen acá y si pusiéramos 3n sería 3, 6, 9 en este caso sería la fila 3 como no tenemos fila 6 no nos aparece entonces dejémoslo como estaba antes y notar que nos puede servir este estilo para destacar solamente una fila por ejemplo yo quisiera destacar la fila 5 entonces agregaría esto y le diría que es la fila 5 la que le pondría por decir algo este color observemos que la fila 5 quedó destacada con ese color muy bien quitemos esto y nos vamos a la tercera tabla que tenemos acá donde ya le hemos puesto color también a las filas impares entonces observemos ese estilo es este que vemos acá hemos cambiado el color de de la fila de los encabezados de columna por este color lo hemos puesto en negrilla hemos aumentado el tamaño de la letra con respecto a la tabla anterior y el borde de esa fila lo hemos puesto con un tamaño de 3 pixeles sólido y color marrón eso es algo que también podemos hacer con este estilo los TD nuevamente alineado a la izquierda hemos puesto un padding entonces vemos que este raíz cuadrada de 32 en la tabla anterior quedaba muy pegado del borde del contenedor de la celda con este padding arreglamos ese problema incluso para el lado izquierdo donde están los datos al lado izquierdo le hemos ampliado para que separe más con respecto al borde izquierdo y este vertical align como les había dicho antes lo que hace es como en este caso los textos centrales verticalmente aquí donde tenemos aves de esa manera por ejemplo los tres medios que tenemos agrandados en las dos últimas celdas queda centrado verticalmente y hemos agregado el estilo para las filas impares con este color que es el que ustedes ven acá como como hacemos para que las pares de la celda o de la tabla anterior permanezca es allí donde vamos a la tabla a la nueva tabla donde combinamos los estilos de la cebra 1 y de la cebra 2 simplemente en clase aquí en clase colocamos las dos clases voy a ampliar un poquitico más observemoslo aquí entonces la tabla hemos puesto dos clases la que trae la cebra 1 y la que tiene la cebra 2 que acabamos de diseñar el resto es lo mismo que en la tabla anterior no hemos cambiado el ancho observemos que no hemos puesto ningún estilo para la tabla entonces es un 100% y así podemos hacer con cualquier tabla que estemos diseñando por ejemplo aquí diseñamos la tercera con un ancho del 90% hemos cambiado colores al fondo background color también hemos puesto en lugar de una dos estilos para el color por filas tanto para los impares como para los pares que es lo que tenemos acá pero hemos agregado algo adicional que ya no tiene que ver con el estilo que tenemos aquí sino con la combinación de una celda para dos columnas como tenemos aquí en mamíferos o para dos filas como tenemos aquí en aves ¿cómo se logra eso? observemos que es algo sencillo entonces voy a colocar la primera celda que es esta mamíferos y le voy a agregar esta instrucción colspan lo que le voy a decir es que ese dato se va a combinar en dos columnas eso es lo que hace acá y como son dos columnas observemos que ya no nos falta sino un th que es este el de aves entonces en lugar de tener tres ths tengo dos uno combinado en dos columnas y otro la tercera columna y lo mismo puedo hacer con las filas por ejemplo en el caso de aves le he dicho que me lo combine en dos filas ros span dos y me lo combina en dos filas entonces son dos instrucciones muy útiles cuando tengo digamos algunas celdas un poco más complejas o algunos algunas tablas digamos un poco más complejas y miremos lo que hemos hecho con estas dos celdas rodedores y carnívoros para ese tr para esta fila esta fila que tiene nada más dos datos le he dicho que ponga un un background color lo voy a corregir background color tal como lo tenemos acá que es el que ustedes ven o pueden apreciar en esta parte y observemos que solamente hay dos datos el de rodedores y el de carnívoros porque la tercera celda o la tercera el tercer si la tercera celda de esta fila fue combinada anteriormente son estilos que cada cada cuar pues va utilizando y va va organizando para que tengan diferentes tipos de tabla lo usual es que en un libro el diseño de las tablas sean uniformes con un solo diseño es suficiente y todas mis todas mis tablas en el libro van a tener el mismo formato los mismos colores los mismos encabezados es lo usual pero hay algunos que les gusta tener diferentes tipos de tablas diferentes colores diferentes modelos eso es ya cuestión de gustos incluso se podría eliminar los bordes por ejemplo para por ejemplo para la tabla 2 esta que tenemos acá en lugar de poner este borde de tres pisceles si lo pusiéramos con cero o serme lo que ocurriría en el TH pero si lo hago también para el TD nos quedaría de esta manera entonces son digamos opciones que tenemos incluso podemos borrar los bordes de la tabla ya para eso tendríamos que hacerlo en la clase Cera 2 decirle que no va a tener bordes y nos aparecería tal como lo ven acá esto es muy útil por ejemplo para tablas sencillas como la que tenemos acá al borrar los bordes podría diseñar textos a dos o tres columnas como los que estamos viendo en la página 8 bueno no nos detenemos más acá ya cada cual escoge su mejor estilo su mejor tabla la tabla que se adapte más a sus gustos y eso es todo hasta pronto no nos detenemos